Yeah, 2010, underground clandestino Cuando el rap es por familia, por amor y no por ventas Te das cuenta, abajo vivimos las ratas No queremos ver la luz, nos importa poco el dinero Nos importa poco la promoción Lo único que hacemos es dar música honesta Somos las ratas Que Dios huele por nuestras almas rotas Micrófonos en la cloaca como papá, tiros la boca Define el underground como una rata Conmigo te equivocas, aquí no cabe el dinero, no somos putas Socio, pásate por aquí Donde el estilo se abunda y se quema todo el hasis Estudios en duros cuerpos en el chasis Y aún así, se garantiza contra cultura cualquier nazi Si les capucho el boli ellos abren su cartera Rodazi carretera con mi hermano lleno piedras Flago pero en fibra, asomo asombro y sumo Los bastardos son bastardos, rechaza copias de mierda Original jarkoreto, escribiendo peto Asisto como espinetos en un radio de dos metros Carga tu arma a cuchillo como en Nepal Vengas o no con metal, rapear sigue siendo el arma Donde con todo se tira, donde se juega y se mira Deja que el futuro decida Somos las ratas Cuando poco es mucho, cuando se queman cartuchos Si hay que luchar lucho Somos las ratas Si hay entrada y salida, la partida está partida Dueños de nuestras vidas Somos las ratas Vecimos como ratas, nunca olvides mi AK A ver si justifican la rebelión de las máquinas Viniendo de abajo y de abajo seré toda la vida Seremos profesores, camioneros, lo que sea Ven con tu grupito que se hará lo que nos cuidan Menos hablar de pistolas y más rapear lo que vean Apunto a la diana El underground es de la rata No la flama, mi flow quema y se la enclama Dándole caladas al malboro cerda Escribo mejor solo de padre blanco Si un moro de mierda Si todos unos pipas De verdad tirarían cuatro Mis compis son cuatro Estos son unos toyacos El underground me define Bastardo de nominación de origen Desde que empecé hasta que termine el crimen Mejor que lo asimilen No vacilen Pa' ver películas ya Me compro el cine Desde Barajas City Oe, Madrid City Oe, representando a esta partida del Imen Donde con todo se tira Donde se juega y se mira Deja que el futuro decida Somos las ratas Cuando poco es mucho Cuando se queman cartuchos Si hay que luchar lucho Somos las ratas Si hay entrada y salida La partida está partida Dueños de nuestras vidas Somos las ratas Crecimos como ratas Nunca olvides mi ACA A ver si justifican la rebelión de las máquinas La época de reyes ya pasó Espartano de la saga Del 94 al 98 Apunto como un rifle Rollo bomba Tomajo Cuerpos de la guerra Sin descanso Buscan reposo Ondeo la bandera Bastarda Hago un campo santo Reproductores Echan humor No puede con mi asunto Guardate los halagos Que yo lo tengo claro Y es que los raperos Solo se mueven por talegos Reserva tu chequera Para mí Para mí El nacer de los bastardos Family Comernos los huevos Repriento tu persona Pisando tu ego Pa' tu hielo Soy tu fuego Después del espectáculo Apláudelo Y es que los raperos P Erfahrung P acesso a la llevas Adelio Paso También F competitions An Up Gracias.